Rita Pelaez Espada, directora adjunta de operaciones del Centro Nacional de Inteligencia desde hace cinco años. La verdad es que ha sido maravilloso reencontrarnos, porque fueron muchos recuerdos, muchísimas vivencias juntos. Así es, yo también estuve trabajando en la comisaría de San Antonio, con el comisario Miranda, con Mariano, José Luis, Curtis. Después ya cada uno fuimos tirando por donde pudimos o por donde la vida nos dejó. Llegar hasta aquí no ha sido un camino de rosas. Mujer, dos hijos, divorciada, de Murcia. Cuesta, cuesta que te den un puesto. Sí, dos hijos, Sabinica y Jacobo. Mis dos alegrías. ¿Quiere verlos? Sí, muchas veces pienso que me estoy perdiendo momentos maravillosos de estar con ellos. Pero bueno, como dice mi madre, teta y sopa no caben en la boca. Así que es lo que toca si quiero que tengan una vida mínimamente decente. Discúlpeme, pero no voy a opinar sobre las decisiones de Peñafiel y no me interesa nada lo que se diga por los pasillos. Así que limítese a lo que ha venido a preguntar. ¿Le parece? Lo del terrorista es responsabilidad de todos. Esa muerte no tenía que haber ocurrido, pero es nuestro trabajo. Ya sabíamos dónde nos metíamos cuando aceptamos el puesto. ¡Gracias!